Música ¿Cuál pone el cartel? Así estén, es verdad, así estamos. En un país de corruptos que os importa más la corrupción de los demás. Vecino, ¿quién le ha puesto los cuernos? Sois una banda de sinvergüenzas, de ladrones, de puteros, de cocaínómanos. Y lo único que hacéis es miedo para otro lado. Y nosotros apagaros la fiesta.